Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender la diferencia entre estas tres palabras. E, E, I, E. Iniciemos con la E cuando funciona como conjunción y reemplaza la conjunción I. ¿Por qué lo reemplaza? Para evitar la repetición del sonido vocálico de la I. Como por ejemplo, Omaira y Iznardo. Para no tener que decir I, I, reemplazo la conjunción I por una E. Y ahí se evita la cacofonía, es decir, la repetición vocálica innecesaria y en ocasiones incómoda. Omaira e Iznardo son hermanos. Fui al centro y compré agujas y hilos. Entonces reemplazo la I y digo, fui al centro y compré agujas e hilos. A pesar de que hilos empieza con H, empieza con el sonido I, también, en este caso, pongo la E para evitar la repetición de la I. Veamos otros ejemplos. Ahora, en el caso de las palabras que inician con el dictongo I, no tengo la necesidad de escribir aquí la E, porque aquí rápidamente la I se convierte en una E, entonces no hay tanta cacofonía. Yo puedo decir que yo vendo helados y hielo, y eso es correcto. Hay leones y hienas. En este caso yo no pongo la E, sino que pongo la I, porque no me genera tanta cacofonía. Ahora vamos a ver este E con H al inicio. Es del verbo haber, es decir, es un verbo auxiliar. En este caso se utiliza para la primera persona, es decir, yo. Y que va acompañado siempre de un verbo en participio. Yo he estudiado. ¿Cómo hago para saber que este E es con H o sin H? Fácil. Aquí al ladito hay un verbo en participio, o un verbo. Yo he corrido. Yo he jugado. Entonces siempre que haya un verbo acá al lado, este es del verbo haber y se escribe con H inicial. Veamos otros ejemplos. Y ahora vamos con E, que es una interjección, es decir, una exclamación. Por ser una exclamación, tenemos que escribirlo siempre entre signos de admiración. Y cuando lo utilizamos, por ejemplo, si usted está escribiendo algo que tenga que ver como con una barra o darle ánimo a alguien, podemos decir, E, E, E. Y siempre escribimos así, E, E, E. ¿Por qué? Porque esto lo que me está generando a mí es como exclamación. Sí, es decir, estamos en un partido de fútbol o estamos animando a alguien para que haga algo, E, E, E. Esto es una exclamación y así se utilizaría. Y en las categorías gramaticales esto se llama una interjección. También podría funcionar como, por ejemplo, E, pero a usted se le olvida todo. Entonces ese E también se escribiría así. Veamos otros ejemplos. Bueno, intenté poner en este corto párrafo un ejemplo con las tres E. Entonces vamos a empezar. He estado preocupada porque el tiempo se va muy rápido. Debo estudiar geografía e historia. E, las horas se pasan volando. Entonces, ¿cómo empezamos? Como aquí hay un verbo, y ya sabemos que cuando hay un verbo, el E que utilizo es el que tiene H al inicio. He estado preocupada. Debo estudiar geografía e historia. Esta es la E que reemplaza el sonido de la I para no tener que repetir el sonido de la I. Para que no quede I historia, yo pongo E historia. Ahora, E, las horas se pasan volando. Entonces aquí utilizamos la interjección. Ahora ustedes desarrollarán la siguiente tarea. En los espacios en blanco van a ubicar la palabra correspondiente. ¿Cómo les estoy con la tarea? Veamos la solución. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!